Este tiempo se ha hecho muy difícil Suceden muchas cosas que aborrecen Dios Pues la Biblia nos habla claramente Y estas son señales que Cristo ya vendrá Lo primero que aborrece Cristo Que tú no eres sincero para adorarle a Él En la calle tú haces lo que quieres Después vas a la iglesia creyéndote el mejor Tú has dicho yo hago lo que quiero Porque al fin y al cabo que me pueden decir Pues yo diezmo y llevo mis ofrendas Y si me dicen algo la les voy a dar Las ofrendas y diezmos que tú tienes Quiero decirte hermano que no te salvará Yo te digo y te abonejo hermano Confiesa tus pecados Él te perdonará Tú has dicho yo hago lo que quiero Porque al fin y al cabo que me pueden decir Pues yo diezmo y llevo mis ofrendas Y si me dicen algo nada les voy a dar — ¡Felizbar! — Y te abonejo — Te aboná Él te abonejo Queréis queсть — No te abonejo — Y tú meny con gusto — Te abonejo — esperar — G Cristo — Anos — No te abonejo — Te abonejo — Es frases Sublime amor Es el amor de Dios Sublime dolor Que por gracia Él nos dio Con que pagar Ese tan grande amor Sublime amor, sublime amor El que tuvo para mí Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Dando su vida En una cruz murió Sublime amor, sublime amor El que Cristo nos mostró Música Cuando Él oraba Ay, ay, que se maní Dividiendo al Padre Perdón Perdón por ti y por mí Gotas de sangre De sus rostros le brotaron Sublime amor, sublime amor El que Cristo nos mostró El que Cristo nos mostró Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero Yo quiero sentir Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Dando su vida Dando su vida Dando su vida En una cruz murió Sublime amor, sublime amor El que Cristo nos mostró El que Cristo nos mostró El que Cristo nos mostró Música Viene a mi mente El fatal recuerdo El fatal recuerdo De aquellos días Cuando mi vida Vagaba lejos De mi Señor Muchos engaños Muchos engaños De sin sabores Falsas alegrías Música Cuando vivía lejos De Cristo Lejos de Dios Música Ahora soy feliz Con Él Y no deseo Regresar Regresar Los años Que sin Dios Que sin Dios Vagué Música No los quiero Ni recordar Música Yo quiero serles siempre fiel Música Pues grande salvación Me dio Y sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación Música 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 De cuantas cosas se priva el hombre que no ha entendido Música Que nunca ha oído lo que concierne a la salvación Música Música Mas cuando todos al evangelio hemos creído Música Entonces Cristo Entonces Cristo nos proporciona La salvación Música Ahora soy feliz Con Él Música Y no deseo regresar Música Música Los años Los años que sin Dios pagué Música Música No los quiero ni recordar Música Música Yo quiero serles siempre fiel Música Música Pues grande salvación me dio Música Música Y sé que reinaré con Él Música Al fin de esta dispensación Música Música Y sé que reinaré con Él Música Al fin de esta dispensación Música 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 Una llaga podrida Era mi vida Música Música Y tirada entre la basura Tú me encontraste Música Música Y tú extendiste Y tú extendiste su mano Y me levantaste Música Música Para curar mis heridas Que con tu amor Me sanaste Música Que mal agradecido Fueras tú Música Música Si a mi Cristo Dejaras Música Pero que cobarde Fueras yo Música Si de aquí Me regresaras Estoy a medio camino Estoy a medio camino De la jornada Música Para llegar a Canaán Música Donde será Donde será Mi morada Música 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 Perdona Señor Por Jesucristo Música 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 Y quisiera expresarte con canto Lo que mi alma siente Música Música Quisiera decirles que sanas Quisiera decirles que sanas A toda la gente Música Que has transformado mi vida Y ahora soy diferente Música Música Que mal agradecido fueras tu Música Si a mi Cristo lo dejaras Música Pero que cobarde fuera yo Música Si de aquí Me regresaras Música Música Estoy a medio camino De la jornada Música Música Para llegar a canar Música Música Donde será mi morada Música Música Para llegar a canar Música 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 Donde será mi morada Música 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 Que bonito es conocer a Cristo Música Música Que bonito es sentirlo en el alma Música 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 Es un gozo que viene del cielo Música Una cosa que no se explicará Música Música Que alegría siento yo en mi alma Música Música Nadie de este mundo Música Música Logrará quitarla Música 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 No soy pobre Música No soy pobre porque tengo a Cristo Música 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 La venida de Cristo a este mundo Música Música Ya se acerca más yo no sé cuándo Música Música Una cosa si puedo decirle Yo estoy listo y lo estoy esperando Música 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 Hay de aquellos que a Cristo no acepten Música Música El final de este mundo Música Música Se le está llegando Música 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 No soy pobre porque yo soy rico Música Música No soy pobre porque tengo a Cristo Música 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 Lleva la cruz de Cristo Música 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 A veces en dolor Música A veces en dolor Música Música Concédeme Señor Jesús poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Música Divina esperanza Para la humanidad Perdió en abundancia Cua luz en claridad La gloria del Calvario Fue la crucifixión Hirieron su costado Por nuestra salvación Concédeme Señor Jesús poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Música 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 Si yo Amo al mundo Música 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 Un día tan triste Oí tu palabra Que dijo a mi alma Busca a tu Dios Amigo rendido Entrégate a Cristo Convence a tu alma Si dudas de él Si yo amo al mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Si yo amo al mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Porque yo sin Cristo No puedo vivir No puedo vivir Mira que el verano Ya muy pronto viene Porque la higuera Ya se estremeció Ya se estremeció Cuántas almas Se van a quedar Mira que en el cielo Hay un galardo La bella Corota de la salvación Mira el buen cordero Ya viene en el cielo Ya viene en las nubes A levantar A levantar los suyos Y los llevará Pero hay un motivo Pero hay un motivo Que de grande gozo A aceptar a Cristo A aceptar a Cristo Porque él viene ya A aceptar a Cristo Porque él viene ya En el cielo En el cielo Hay un galardo La bella Corona de la salvación Tu también hermano Tu también hermano Que sigues a Cristo Ya no crucifiques A tu redentor Ya no le des tres Es quien ya no le des sonrres Aboga tu causa Y tendrás perdón Ahora date prisa Ven a trabajar Mira cuantas almas Se van a quedar Mira que en el cielo Hay un galardo La bella Corona de la salvación Corona de la salvación Música 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 Una fuente en el desierto Una fuente en el desierto Una fuente en el desierto Fue Jesús Fue Jesús mi salvador Música Cuando sediento Yo andaba En los placeres Del mar Música Sin encontrar Un amigo Que me pudiera ayudar Si me encontrara un amigo Que me pudiera ayudar Música Bendito San Maritano Bendito San Maritano Música Tú me llevaste al mesón Música Donde atendieron las quejas Música De mi pobre corazón Música Donde vendaron mi alma Música Música De las heridas del mar Música Donde bebí el agua fresca Música De la fuente Eterna Música Pecador atormentado Mira hoy mismo Hacia la cruz Música Donde te espera El cordero Para darte La salud Música No desista En su llamado Dale hoy Y tu corazón Música Música Él cambiara Tu desierto En eterna Salvación Música Música Bendito San Maritano Música Música Tú me llevaste al mesón Música Donde atendieron las quejas Música Música Donde vendaron mi alma Música De las heridas del mar Música Música Donde bebí el agua fresca Música 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 Donde bebí el agua fresca Música 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 Pude oír A medianoche Música 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 Un llanto desesperado Música 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 Era de cinco mujeres Música Sin aceite Se quedaron Música Y en la visión pude ver, cinco mujeres que corrían, pidiendo al que tenía, pidiendo al que tenía. A mi aceite, por favor, ya cerrada la puerta, se rasgaban el vestido. Y con llanto y con suspiro, amargura me mostraron. Ya cerrada la puerta, gritaban en altavoz. Por descuidadas que fuimos, vino Cristo y nos dejó. Música Solo ha sido una visión, pero puede ser muy cierto. Música Que Cristo en cualquier momento, puede, puede aparecer. Música Recibirlo no podrás. Música Con tu lámpara vacía, yo lamento tu agonía. Música Yo lamento tu agonía, porque aquí te quedarás. Música Ya cerrada la puerta, se rasgaban el vestido. Música Y con llanto y con suspiro, amargura me mostraron. Música Ya cerrada la puerta, gritaban en altavoz. Música Por descuidadas que fuimos, vino Cristo y nos dejó. Música Música Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad. Busqué muchas maneras, cambiar a mi vivir. Música Siguiendo a dioses muertos, hechos de manos de hombres. Y nunca, nunca pude hallar la salvación. Música Música Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Música Cuando oí su palabra, entro en mi corazón, y ahora soy feliz. Música 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 Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Música Cuando oí su palabra, entro en mi corazón, y ahora soy feliz. Música Ahora solo adoro, a Cristo mi tesoro, y un día con letras de oro, mi nombre escribió. Música Música Allá en su libro santo, mi nombre escrito está, y con un nombre nuevo, un día me llamará. Música 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 Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Música Pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entro en mi corazón, y ahora soy feliz. Música Música Mi Dios, solo mi Dios. Música Música Cuando oí su palabra, entro en mi corazón, y ahora soy feliz. Música 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 Pague mucho tiempo con mi alma perdida, buscando un consuelo y no pude encontrar. Música 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 Fui tan distinguido que acepté misión, y a las pocas horas ya estaba en prisión. Música 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 Cristo me guardaba y me consolaba, también me llenaba de resignación. Música Cristo me guardaba y me consolaba, también me llenaba de resurrección Yo no me avergüenzo del santo evangelio, porque lo sabemos que es poder de Dios Amados hermanos, que Dios les bendiga, por las oraciones que hicieron por mí Amados hermanos, que Dios les bendiga, por las oraciones que hicieron por mí Amados hermanos, que Dios les bendiga Amados hermanos Amados hermanos Amados hermanos Amados hermanos Amados hermanos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sublime amor Es el amor de Dios Sublime don Que por gracia Sublime amor Sublime amor El que tuvo para mí Por eso le amo Porque él me amó Porque él me amó primero Yo quiero sentir Lo que él sintió por mí Dando su vida En una cruz Sublime amor Sublime amor El que Cristo nos mostró Música Ay 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 Que se maní Pidiendo al padre Perdón por ti Sublime por mí Sublime por mí El que Dios El que Cristo nos mostró Por eso le amó Por eso le amó Por eso le amó Por eso le amó Lo que Dios Lo que él sintió por mí Lo que él sintió por mí Dando su vida En una cruz En una cruz En una cruz murió Sublime amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que Cristo nos mostró Por eso le amó 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 los vagué, no los quiero ni recordar, yo quiero serles siempre fiel, pues grande salvación me dio, y sé que reinaré con él, al fin de esta dispensación. ¿De cuántas cosas se priva el hombre que no ha entendido? Que nunca ha oído lo que concierne a la salvación. Más cuando todos al evangelio hemos creído, entonces Cristo nos proporciona la salvación. Ahora soy feliz con él, y no deseo regresar, los años que sin Dios pagué. No los quiero ni recordar, yo quiero serles siempre fiel, pues grande salvación me dio, y sé que reinaré con él. Al fin de esta dispensación, y sé que reinaré con él, al fin de esta dispensación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para curar mis heridas, que con tu amor me sanaste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la jornada, para llegar a Cana, donde será mi morada. ¡Suscríbete al canal! Perdona, Señor Jesucristo, muy desobediente, y quisiera expresarte con canto lo que mi alma siente, quisiera decirles que sanas a toda la gente, que has transformado mi vida y ahora soy diferente. Que malagradecido fueras tú, si a mi Cristo lo dejaras. ¡Pero qué cobarde fuera yo! Si de aquí me regresaras. Estoy a medio camino de la jornada, para llegar a Cana. ¿Dónde será mi morada? Para llegar a Cana, ¿dónde será mi morada? ¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Qué bonito es sentirlo en el alma! ¡Qué bonito es sentirlo en el alma! ¡Qué alegría siento yo en mi alma! Nadie de este mundo, logrará quitarla. Nadie de este mundo, logrará quitarla. ¡No, no, 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 no! No soy pobre porque tengo a Cristo. Más, los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. La venida de Cristo a este mundo Ya se acerca más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirle Yo estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo se le está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Más los ricos sin Cristo Llevan la cruz de Cristo A veces es dolor Más Dios nos ha provisto La senda de su amor Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Más Dios Más Dios Más Dios Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Música Divina esperanza, para la humanidad, perdió en abundancia, cual luce en claridad, la gloria del Calvario, fue la crucifixión, hirieron su costado, por nuestra salvación. Concédeme Señor Jesús, poder llegar a tu mansión. Música Lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición. Música 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 Siguiendo yo a Cristo Yo quiero llegar Música Yo nunca pensaba Música En la vida de Cristo Música Si yo amo al mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir. Música Si yo amo al mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir. Música 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 Un día tan triste, oí tu palabra, oí tu palabra. Música Que dijo a mi alma, busca a tu Dios. Música Amigo rendido, entrégate a Cristo. Música 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 Convence a tu alma, convence a tu alma, si dudas de él. Música Si yo amo al mundo, tendré que morir. Música Porque yo sin Cristo no puedo vivir. Música Porque yo sin Cristo no puedo vivir. Si yo amo al mundo, tendré que morir. Música Porque yo sin Cristo no puedo vivir. Música Porque yo sin Cristo no puedo vivir. Música Porque yo sin Cristo no puedo vivir. Día que el verano Día que el verano ya muy pronto viene Porque la higuera ya se estremeció De cuantos rumores por el mundo entero De hambres y pestes se aproximan ya Ahora date prisa ven a trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Mira que en el cielo hay un galardo La bella corota de la salvación Mira el buen cordero ya viene en las nubes A levantar los suyos y los llevará Pero hay un motivo que de grande gozo Aceptar a Cristo porque Él viene ya Ahora date prisa ven a trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Mira que en el cielo hay un galardo La bella corona de la salvación Música Música Tú también hermano que sigues a Cristo Música Ya no crucificas a tu redentor Música Ya no le des precién ya no le des sonrres Música Aboga tu causa y tendrás perdón Música Ahora date prisa ven a trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Música Mira que en el cielo hay un galardo La bella corona de la salvación Música Una fuente en el desierto Fue Jesús mi salvador Música Cuando sediento yo andaba En los placeres del mar Música Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Música Si me encontrara un amigo Que me pudiera ayudar Música Bendito San Maritano Música Tú me llevaste al mesón Música Donde atendieron las quejas Música De mi pobre corazón Música Donde vendaron mi alma Música De las heridas del mar Música Donde bebi el agua fresca Música De la fuente eterna Música Música Pecador atormentado Música Mira hoy mismo Mira hoy mismo hacia la cruz Música Música Donde te espera el cordero Música Para darte la salud Música 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 No desista en su llamado Dale hoy tu corazón Música Música Él cambiara tu desierto En eterna salvación Música Bendito San Maritano Música Música Tú me llevaste al mesón Música Donde atendieron las quejas Música Música De mi pobre corazón Música Música Donde vendaron mi alma Música De las heridas del mar Música 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 Donde bebí el agua fresca Música Música De la fuente eterna Música Donde bebí el agua fresca Música Música De la fuente eterna Música Música Pude oír a medianoche Música Música Un llanto desesperado Música Era de cinco mujeres Música Música Sin aceite se quedaron Música 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 Yo pude ver cinco mujeres que corrían pidiendo al que tenía, pidiendo al que tenía a mi aceite, por favor. Ya cerrada la puerta, se rasgaban el vestido, y con llanto y con suspiro, amargura me mostraron. Ya cerrada la puerta, gritaban el altavoz. Por descuidadas que fuimos, vino Cristo y nos dejó. Música Solo ha sido una visión, pero puede ser muy cierto, que Cristo en cualquier momento, puede, puede aparecer. Recibirlo no podrás, con tu lámpara vacía. Yo lamento tu agonía, yo lamento tu agonía. Porque aquí te quedarás, ya cerrada la puerta. Se rasgaban el vestido, y con llanto y con suspiro, amargura me mostraron. Ya cerrada la puerta, gritaban el altavoz. Por descuidadas que fuimos, vino Cristo y nos dejó. Música Música Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad. Busqué muchas maneras, busqué muchas maneras, cambiara mi vivir. Música Siguiendo a dioses muertos, hechos de manos de hombres. Y nunca, nunca pude, hallar la salvación. Música Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Música Cuando oí su palabra, entro en mi corazón, y ahora soy feliz. Música 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 Cuando oí su palabra, entro en mi corazón, y ahora soy feliz. Música 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 Allá en su libro santo, mi nombre escrito está, y con un nombre nuevo, un día me llamará. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entró en mi corazón, y ahora soy feliz. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entró en mi corazón, y ahora soy feliz. Música Pagué mucho tiempo con mi alma perdida, buscando un consuelo y no pude encontrar. Música Al fin de mis años, que vi a Jesucristo, y en una visión, le pude aceptar. Música Al fin de mis años, que vi a Jesucristo, y en una visión, le pude aceptar. Música Fui tan distinguido, que acepté en misión, y a las pocas horas ya estaba en prisión. Música Unos aceptaban, otros despreciaban, por la Santa Biblia de la Inconversión. Música Música Cristo me decía, aquí estoy contigo, confiando en mi nombre tendrás salvación. Música Cristo me guardaba, y me consolaba, también me llenaba de resignación. Música Cristo me guardaba, y me consolaba, también me llenaba de resignación. Música Yo no me avergüenzo del Santo Evangelio, porque lo sabemos que es poder de Dios. Música Amados hermanos, que Dios les bendiga, por las oraciones que hicieron por mí. Música 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 Música